Al despertar Al despertar Alejandro Rodas pertenece al Pachacuti rebelde Al Pachacuti gobernista ¿A qué Pachacuti pertenece Alejandro? Buen día Muchas gracias por la invitación Amigos y amigas de GAFA TV Un saludo muy afectuoso En realidad no soy afiliado a Pachacuti Fui invitado a la Concejalía Norte de Quito Dentro de una coalición que se determina y se denomina Juntos por la gente Es la alianza política de tres organizaciones Políticas de tres partidos Y en ese contexto está Pachacuti Lista 18 Está también el PID La lista número 4 Y finalmente tenemos a mover Lo que anteriormente fue Alianza País La lista 35 En ese contexto Alejandro Rodas Coloma Fue invitado a ser parte de una lista unitaria plural Y obviamente también hay gente que es no solo simpatizante Sino afiliada a Pachacuti De tal manera que esta invitación la hemos tomado con suma responsabilidad Yo provengo de la academia Soy un joven que además ha hecho deporte toda su vida Juego el baloncesto Y bueno, lo interesante de esto es la pluralidad como refería Correcto, sí Alejandro Rodas es docente universitario Tiene algunas maestrías Algunos cursos especiales En todo caso la gente dirá El concejal en principio es el fiscalizador y el legislador de los municipios Pero últimamente tenemos la impresión como que es un invitado Un florero, un invitado para nada O para repartirse algunas instancias, secretarías Y algunas cosas del municipio ¿Cómo cambiar esa realidad y cómo cambiar esa percepción Alejandro En el caso de llegar al municipio de Quito? Es una cosa muy fácil Voluntad política Y dentro de la voluntad política Cómo no referir al doctor Jorge Yunda Machado Quien me ha autorizado en varias ocasiones Hablar de la ordenanza de la transparencia y del buen gobierno ¿Y a qué quiero llegar con eso? Que ninguna ni ningún concejal de Quito Sea miembro de los directorios Elija a las autoridades o a sus recomendados Como por ejemplo ya ha ocurrido El municipio que tenemos hoy a la cabeza Un señor que nadie le eligió alcalde Definitivamente entre componendas y acuerdos y demás Entregó el municipio y justamente bajo esa lógica Nosotros desde el primer día en el consejo municipal de Quito Presentaremos un proyecto de ordenanza Para que ningún concejal o concejala de Quito Sea miembro de los directorios Y se dedique exclusivamente a dos cosas Ahí sí, fiscalizar y legislar Alejandro, usted no nombra a él es alcalde Yunda Aquí le tuvimos al doctor Yunda, ¿verdad? Él fue, no destituido, fue removido Sí, por el consejo municipal Está el doctor Guarderas Que era compañero de fórmula en el municipio En todo caso El doctor Yunda puede dar una credencial De honorabilidad Tiene absoluta credencial No sólo de honorabilidad Sino de trabajo Un trabajo que en época de la pandemia No podemos dejar de lado En referir Poniendo la símil Guayaquil 60 mil muertos En Quito 3 mil 500 Creo que hubo un trabajo sistemático Operativo, eficiente Que les puso a temblar a las élites A las oligarquías No sólo de Quito Sino del país Porque se pretendían Entre otras cosas Decir que Yunda podría O podía ser presidenciable De ahí viene una persecución grosera Y que aprovecho este espacio Quien habla Lo conoce a Jorge Yunda Machado Por una coincidencia En las propias redes sociales Cuando yo lideraba un frente Un frente en contra De todo lo que hacía El ahora convicto Pablo Selly de la Torre Fui yo quien Desde la ciudadanía Ejerció un control social Bastante sistemático Bastante potente Que ya sabemos Lo que hacía Selly Y dónde se encuentra Él persiguió a Selly Perdón Selly persiguió a Yunda Yunda se hace amigo mío Y de ahí acá Desde mi conocimiento El derecho electoral He asesorado He ayudado Con algunas líneas En la perspectiva De defender No sólo a Jorge Yunda De todas las garras De estas oligarquías Sino sobre todo De que su candidatura Sea hoy una realidad En todo caso El doctor Yunda Corre peligro Y él mismo lo dijo Aquí De que gana la alcaldía Según las encuestas Hasta el momento Y podría ser Hasta destituido otra vez En todo caso Vayamos Avanzamos Y dejemos A ver Cómo se desenvuelve La situación ¿Qué se puede hacer Desde el municipio Con temas como El metro Que va a inaugurarse El 21 de diciembre Sin que haya todavía Una claridad En cuanto a rutas Y frecuencias Sin que haya Una conexión Con el transporte En superficie Sin que haya El asunto Del cobro ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer El asunto Del recaudo Por ejemplo Y va a ser Los primeros meses gratuitos ¿Cómo se va a manejar La movilidad en Quito Con esos antecedentes De Alejandro? Nosotros tenemos técnicos Que fueron ya Gerentes del metro Por ejemplo Personas Sumamente capaces Eficientes Y transparentes En el ejercicio De su función Tomando en cuenta El antecedente Jorge Yunda Recibe el metro Más o menos 60% Y lo deja en 98.7 Y ese 3% No ha podido El señor Guarderas Lograr finiquitar Por así decirlo Creo que es importante Ahí Primero que nada Fiscalizar A las personas Que hoy están En soletas Tratando de ¿Son a los de ahora O desde el comienzo Del metro? Por lógica Tenemos 7 años ¿No? 7 años En el sentido Estricto Porque la Contraloría General del Estado Es el único Que puede auditar Todo el manejo Del erario público Pero los concejales Por voluntad política Y por una decisión A la cabeza El doctor Jorge Yunda Viene la fiscalización A todo lo que se ha hecho En este periodo A todo lo que nos dé La temporalidad Donde no haya caducidad Donde las facultades De los concejales Todavía estén vigentes Alejandro Más allá De los términos Y plazos Que pone la Contraloría La ciudad Y el país Quisiera saber Más allá Desde cuando se inició La obra Sin que Esperemos que haya Glossas Y esas cosas Sino para transparentar No necesariamente Pensando En el asunto De la Contraloría La Contraloría General del Estado Para tener un poco Claro el asunto Es la que se encarga De revisar A través de auditorías Que se hizo Con los fondos Nosotros vamos A ver la gestión La operatividad Del metro La falta de interconexión Lo que tú estabas Refiriendo Y finalmente El recaudo Que ese es el grueso Del pastel Lo que le interesa A un banco Y a otro banco Que penosamente En un banco dirige El presidente De la república Y el otro El señor Fidel Egas Desde España Entonces aquí Hay que hablar Con nombres Y apellidos Quienes son los causantes De las grandes crisis En esta ciudad Y definitivamente Lo que nosotros Vamos a hacer Es darle soluciones El metro Realmente Ha creado Tantas ilusiones Pero tenemos Yo particularmente Tengo ciertas dudas Que lamentablemente Puede ser un fiasco Ojalá me equivoque Ojalá Ojalá me equivoque Vayamos avanzando El tema De la seguridad Es otro tema Que espera Quito Que se solucione Que no lleguemos A niveles Como de la costa ecuatoriana Y tomando en cuenta Que aquí tenemos Una tasa de seguridad Como más de 10 millones De dólares En realidad Son 6 6 millones de dólares De las cuales Por voluntad política Se debe coordinar No se puede emplear La política pública De la seguridad Porque eso le corresponde A la función ejecutiva Al gobierno nacional Esa aclaración Es importante hacerla Pero Nosotros vamos a dotar De todos los elementos Lo que sea necesario Ambulancias Helicópteros Infraestructura Que sea Y que posibilite Las acciones Del gobierno nacional En cuanto a la seguridad Quien habla Alejandro Rodas Coloma Va a ser Porque ese es el recogimiento De los jóvenes Uno va a dar clases Y les pregunta ¿Qué cosas te preocupa Y qué esperas del municipio? Y te dicen Que no me roden A la salida en el bus Que ahora que viene El metro ojalá bajando No me roden Porque la inseguridad Cada vez es peor Y entonces En esa perspectiva Vamos a crear una app Una aplicación Una suerte De botón de pánico Para que los jóvenes Puedan acceder a la misma Y por otro lado También se debe Tomar en cuenta A los barrios Las brigadas barriales Que deben activar También sus alarmas Focalizadas Y localizadas Y localizadas en territorio Otro tema Otro tema Así rápidamente El asunto De Quito Es la ciudad De mayor desempleo En el país ¿Verdad? Tiene ya cerca De tres millones De habitantes ¿Cómo afrontar? Tomando en cuenta Que los concejales No tienen la posibilidad Y sería demagógico Decir Voy a crear Voy a hacer esto Hay que hacer Ordenanzas Hay que hacer resoluciones ¿Cómo se puede Contribuir A la reactivación Económica de Quito Y al mejoramiento Del empleo? Dos cosas La sede La zona estratégica De desarrollo económico Que tenemos 102 hectáreas En Tababela Traer a las grandes Marcas comerciales Traer a esas marcas De vehículos Tipo Jeep Ferrari Lo que fuese Para que ellos puedan Aquí Hacer todo el ensamblaje Y claro que es posible Tenemos los ejemplos En Argentina Y en Chile Y aquí en Ecuador Crear un tren terrestre Una zona franja Donde no se cobren Impuestos Impuestos ceros libres Y creas Más o menos 10 mil empleos directos Ahí está Las propuestas Están dadas Otra que tenemos Es la regularización De los autónomos A través de chips Ordenar Porque el tema Del orden Pasa factura Quito La gente no vende En los mercados Vende a las afueras Y también son focos De inseguridad Con esto termino Rápido Porque es una inquietud Que siempre tengo El asunto Del uso de suelo Aquí los municipios Desde hace rato El municipio de Quito Ha sido un poco Secuestrado Por inmobiliarias Por las grandes Empresas constructoras Y tenemos gran cantidad De expansión Hacia los valles Mientras en Quito El centro histórico Y gran parte Del centro histórico Norte Está votado Vamos a reformular La grosera ordenanza Que se aprobó Entre cantos Y gallos De medianoche Con una sola Activación De mecanismos De participación Ciudadana De una empresa Que es la más beneficiada Aquí en Quito Yo en lo personal Revisaré Todas las ordenanzas Que se han aprobado En este periodo Y muy especial La del cambio Del uso de suelo Donde prácticamente A los medianos Les obligan A venderles A los grandes Y seguir Esos monopolios De dos o tres Empresas Que han consolidado Su economía En Quito Muchísimas gracias A Alejandro Rodas Coloma Eres candidato Por la lista 18 A concejal Del Distrito Norte De la ciudad de Quito Gracias por haber venido Y de esta manera Nosotros seguimos Contribuyendo con la audiencia Con ideas Con las propuestas Que tienen nuestros invitados Para que la gente Sea la que escoja Y no se vuelva a equivocar Señoras y señores Gracias por estar Con nosotros Hasta la próxima La salud Y la higiene visual Cuida en sus ojos Y a la hora De escoger una óptica Elige experiencia Profesionalismo Solidaridad Calidad Variedad Y buenos precios Nueva visión La óptica Con especialidades clínicas Le asesora Asiste y recomienda Las soluciones visuales Acordes a su necesidad Con el mejor servicio Tecnología Y materiales Garantizados Esto y mucho más Recibirá En distribuidora Óptica Nueva visión Porque nuestra consigna Es mirar bien Para vivir mejor Estamos en Quito Avenida 10 de agosto Y Ramírez Daba los parques Julio Andrade Al despertar Al despertar Daba los parques Daba los parques Daba los parques Daba los parques Daba los parques